¡Saxi! ¡Qué p***o, 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 a la mía! ¡Prepárate, aguárdate a la policía, aguárdate a la policía, mamí! ¡Saxi! ¡Saxi! ¡Prepárate, aguárdate a la policía, 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 agu No puedo pedir que el invierno perdone un brazal, no puedo creer en las olas, no entreguen veras. Puedo pedirle tu eterno al simple mortal, mar arrojando a los cerros, miles de perlas. Puedo pedirle tu eterno al simple mortal, mar arrojando a los cerros, miles de perlas. Puedo pedirle tu eterno al simple mortal, mar arrojando a los cerros, miles de perlas. Puedo pedirle tu eterno al simple mortal, mar arrojando a los cerros, miles de perlas. Con errores se aprende, los señas fluirá mi corazón Ay, todo lo que he hecho por ti Una tortura salvada en la barra, tanto que es así Sigue llorando, perdóname Yo, yo no voy a llorar por ti Thank you It's nice to see you all